La joven que lo trajo la semana pasada, Paola, ¿verdad? Paola. Óigame, Ultibara, Ultibara, óigame esto, octubre, anota, anota ahí, 19, 20 y 21. Vengan de cine y llega al área Sorrrr, Sorrrr, Bellas Artes de Juana Díaz. Bellas Artes de Juana Díaz. Se van a venderla, óigame, escúcheme bien lo que les voy a decir. Único fin de semana, 19, 20 y 21, porque el teatro está ocupado el otro fin de semana o el anterior, no sé por qué. 19, 20 y 21 de octubre, Centro de Bellas Artes Juana Díaz. Los boletos, únicas tres funciones, 792, 5000 y tcpr.com. Ese es en el teatro, porque es que llevarle una cancha es muy difícil por el sonido, ¿entiendes? Digo, me cuentan ellos porque yo no sé nada de esto. Me cuentan ellos. Óigame, adivina quién va a estar hoy en Raymond y sus amigos. Titi, y yo la traigo primero aquí, que nadie. Primero que Raymond y sus amigos. Aquí está Titi, primero que nadie, ¿ok? Ahí está, vamos a ver qué pasa al frente. Primero que nadie. ¡Vaya Titi! Titi, aquí está Titi. Titi, este, gracias por el primero que Raymond, llegaste acá. ¿Qué está haciendo el chef hoy? Arroz con pollo. Y Titi está muy pente a que todo quede bien. Primero que Raymond y sus amigos te traen aquí. ¿Verdad que sí? Sí. Muy bien. ¿Una llamada sorpresa? No, no. Cruz. Y Titi, por favor, no quiero meterme en problemas. No quiero meterme en problemas. No quiero... ¡Aplausos para Titi! Bueno, hoy es martes de chiste. Porque así tú lo pediste. ¿Quién empieza? Dagmar. Ahí viene Dagmar. Vengo bailando. Oye, y lo más interesante es que te los piden, ¿verdad? Me los piden en la calle, en todos lados donde... Allá, mira, embezaste, fui a ver a Raymond. La gente pidiéndome chiste. Yo, señores, yo no vine a hacer chiste aquí. Yo vine a ver a Men in the City. Ok. Este chiste es... Este borracho... Tiene que hacerse el picture, la imagen. Este borracho está trepado en un poste. Viene este policía caminando. Ve hacia arriba y le dice... ¡Eh! Usted, hágame el favor. Baje de ahí. Ahora mismo. Y el borracho empieza a bajar. Baja. Y se para aquí. Y el policía le dice... ¿Quién es usted? Y el borracho le dice... El mismo que estaba allá arriba. Este... Estamos entonces. ¿Verdad que está bien? Vamos a ver. A ver, lo hizo. Lo hizo. Lo hizo. Ok. Gracias, Darman. Y se los piden, se los piden. ¡Viene Nelson! ¡Viene Nelson! Ok. Oye, quiero decir que he tenido un éxito rotundo con el primer chiste. Y es difícil porque ahora hay que superarlo. Muy bien. Así que viene con dos. Dos por uno. ¡Dos por uno! Bueno, el primero. ¿Cómo se dice fuerte en inglés? Door. 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 Y el que las vende... Vendedor. Pero como si fuera poco, aquí viene el otro. Ah. Estaba este señor... Están haciendo un funcionario. Está haciendo un censo. Y llega hasta casa y dice... Le dice al señor. El señor abre la puerta. Le dice... Señor, estamos haciendo un censo. ¿Cuál es su nombre? Le dice Adán. Adán. ¿Y el nombre de su esposa? Eva. Momento. Ah, no me diga. No me diga entonces que aquí también vive la serpiente. Sí, un momento. ¡Suegra, la buscan! Mira, tarde. Tienen que tirar... Ok, vamos. Ahí viene. Gin. Ahí llegó Gin. Llegó Gin. Ok. Mira, tengo dos hoy. Ajá. Son tan porquerías que los voy a tirar rápido. Y son cortitos. Ajá. Ok. ¿Qué hace una abeja en un gimnasio? ¿Qué hace? Yo sé. No lo digo. Díelo tú. No. Yo sé. Zumba. Zumba. Espérate que quede... En ese río, en ese río. Este no lo van a saber. Ok. ¿Cómo se llama el santo de los zapatos? Sandalia. Gracias por venir. Gracias por venir. Están buenos, están buenos. Ok. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué era? Termina, termina, termina. Se apareció un fantasma. Uy, uy. Apúrense. Estaba este tipo caminando en la calle y se le aparece un fantasma. Le dice, Carla. Vengo del futuro y tengo que hablar contigo. Le dice, pero es que yo me llamo Carlos. De eso vengo a hablarte. ¿Qué? Mira, Pepito. Pepito, Pepito, Pepito. Llega Pepito llorando, llorando a la casa. Mami, mami, me castigaron. ¿Pero por qué te castigaron? Por merenguero. Ay, bendito. ¿Qué hiciste? Abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora. Ah, bueno, bueno. Espera, espera, espera. Cuidado, cuidado. Este es el segmento favorito de Cancela. El segmento. Ahora es que va el chiste. Ah, micrófono. Espera, estoy pidiendo eso. Micrófono. Bueno, si quiero puedo hablar aquí. ¿Cómo es? Ah, no, no. Ay. Ah. Ay, ay, ay. Es eso. Calofrío. La muerte chiquita. Es más. Me gusta más aquí. Estoy sensitiva. Ah. Bueno. Ahí va. Piloto. Que lleva muchos años. Le llega un copiloto nuevo. Dice, bueno, vamos a decirte, muchachos. Tú sabes lo que está pasando. Dice, turbina. Muy bien, mi capitán. Eh, chequeé la hidráulico. Muy bien, mi capitán. Dice, bueno, ahora chequéate las luces intermitentes. Dice, ahora sí. Ahora no. Ahora sí. Ahora no. Ese estuvo bueno. Ese estuvo bueno. Ese estuvo bueno. Ese fue el que me gustó. Gracias, pleno. Mira, déjame tirar un video para salir de esto. Tírame un video. Mira, mira, mira. Secando los panties ahí. Secando los panties con el... Mira, hablando del avión. Mira, está el piloto con ese avión. Secando las pantaletas. Se los mira. Se los va a poner frío. ¿Qué día es hoy? ¡Molte! ¿Molte de qué? ¡Raymond y sus amigos! Esta noche llega el Titi, a Remo y sus amigos. No se lo pierdan. En Men and the City. Yolandita Bongue. Muchas sorpresas. Y luego viene aquí en Jane y sus rayos X. Seguimos con más. Adelante. Bueno, el Titi llegó primero a Plinia. A Plinia. Me encantó eso. A Plinia. Esperen el próximo martes más chistes en la sección de... Sí. Martes de chistes en Plinia. Mira, en el Coffee Break. ¿Cuántos tienen 60 años o más de los televidentes, los amigos y amigas que nos están viendo? ¡Y están bien enchulados! ¡Enamorados! ¡Me encanta! ¡Ay, sí! Los flechó. Y eso, a consecuencia de ese enchule o enamoramiento, su salud, mire, mejoró. Mira, claro. Echuló ese de Pedro 60. Lo mejor para la salud. ¡Qué cosa más linda! ¡Vamos a hablar de eso! ¡Vamos a hablar de eso! Coffee Break. ¡Vamos a día, 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 día! Cuando regrese, oye, hablando de eso. Hoy en Jace Urrallos X pillamos un ex gobernador. Lo cogimos, miren, la pifia. Pero él decía que no. Cuando regrese, confundieron, gente, estoy en serio, confundieron el morro y la bandera de Puerto Rico con el morro y la bandera de Cuba. Eso puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Eso puede pasar a cualquiera. Y si te digo que fue un político puertorriqueño. ¿Le puede pasar también? ¡No! Y si te digo que fue a más de un político puertorriqueño. ¡No! Además, cuando regrese, van a meterle mano finalmente a la empresa del autoexpreso y las multas fatulas cuando regrese. ¡No! Y si te digo que fue a más de un político puertorriqueño. ¡No!